Hola, buenas tardes a todos, soy Luis de Global Canin y estamos con Azahar, que ha venido desde... Toledo. Desde Toledo, para que trabajemos con... Brownie. Brownie, vale. Jesús, nos cuentas tú qué le pasa a Brownie. Que tira mucho cuando estamos yendo a pasear, que no deja a mi madre en un campo, siempre la está persiguiendo. Le gusta mucho subirse el sofá y lo juega a morder. ¿Qué es lo que más os preocupa? ¿Qué es lo que queréis trabajar? La verdad, sobre todo que deje de tirar. A mí me lleva volando. Y eso, y que no me siga tanto, a mí me agobia que me he hecho dos ratos siguiendo. Y que no la abre tampoco, porque le da mucho más la culpa. Hasta ahora hemos dado unas clases online. ¿Qué os han parecido las clases online en el sistema con el que he trabajado? La verdad que es muy bien, porque también nos da nosotros espacio, que lo podamos hacer en el momento en que nosotros lo veamos más adecuado para hacerlo con el perro. Luego el horario, pues, lo hemos elegido también nosotros dentro de nuestras partes. Y la verdad que un poco, pues, sobre todo eso, que nos van dando las pautas, nos van dando vídeos, vamos haciéndolo igual, mandamos vídeos, nos van contestando, nos van diciendo, pues mira, esto se puede mejorar de esta manera, esto de la otra. La verdad que estamos muy amados. Y lo que me está gustando del caso también es que generalmente siempre intentamos integrar mucho a todas las personas que trabajan con el perro. Y en este caso, pues, en verdad que se estaba llevando muy a rajatabla que Jesús también esté implicado y trabaje con el perro, ¿no? O sea que es importante, ¿no? ¿A ti te está gustando entrenar con el perro, Jesús? Sí. ¿Sí? Así también lo hace caso a mí. ¿Y qué crees que se te da mejor en el entrenamiento? ¿Qué ejercicio se te da mejor? Siento. Siento.